El trasplante me enseñó a vivir y a revalorizar un montón de cosas que para hoy para la gente común son cosas normales, yo lo disfruto mucho más. Realmente la vida de un trasplantado es la vida de alguien sano. Me siento mucho mejor físicamente que hace 20 años atrás, me siento mejor que antes del trasplante. Y ahora es como si hubiese vuelto a nacer porque digo listo, ya no estoy más enfermo. Sin importar la edad ni el sexo, la donación de órganos es una experiencia que deja profundas huellas de vida. Hay alguien que me hizo un regalo a mí, que yo no lo conozco, no sé quién es, no puedo ni decirle gracias. Así que digo gracias todas las mañanas de mi vida y lo digo hoy acá. A partir de la solidaridad del donante comienza una cadena de eslabones que están íntimamente ligados, que siguen con el INCUCAI, con el trabajo que realiza el INCUCAI, que es un trabajo extraordinario, de mucho profesionalismo, de mucha transparencia, que eso lo resalto, porque, bueno, mucha gente hoy no es donante por desconocimiento. Según el INCUCAI, este año la donación de órganos aumentó más de 15% en la Argentina con respecto al mismo periodo de 2010. En Argentina se hacen aproximadamente 200 a 250 trasplantes por año, de hígado solamente. Ingresar a la lista del INCUCAI y, bueno, el deterioro fue muy grande, muy rápido, y, bueno, en emergencia nacional me trasplantaron el 5 de abril del 2001. Y, bueno, a partir de ahí empezó, bueno, mi recuperación, de verdad. En el trasplante yo tenía una hepatitis B fulminante en el año 96. Bueno, empecé a sentir mal, mal, le engrupiaron las pinchadas y todo, hasta que me llevaron al médico y me detectaron que tenía hepatitis B fulminante, que había que hacer, la única salvación era un trasplante. Mi patología es insuficiencia renal crónica, lo que significa que la enfermedad avanza cada vez más, cada vez más, hasta que te dejan de funcionar los dos riñones. El trasplante de órganos se indica cuando otras alternativas para recuperar la salud del paciente se agotan. Pero, ¿cómo sigue la vida después de un trasplante? La vida después del trasplante, A nosotros tal vez lo que más nos interesa señalarle a los pacientes es que justamente el trasplante se hace para que la vida pueda reanudarse en su cotidianeidad y de la manera más normal posible. Y la verdad es que hoy en día el trasplante hepático les permite volver a una vida absolutamente normal en un tiempo que es cortísimo. En general, nosotros decimos a los pacientes que en dos meses vuelven a estar trabajando. Tenemos pacientes, mujeres jóvenes que se casan, que tienen familia. La verdad es que la vida de los pacientes trasplantados vuelve a ser exactamente igual a una persona no trasplantada. Me tenían que llevar en silla de rueda porque las piernas mías no respondían para nada. Estaba tan deteriorado que no podía caminar un paso, me caía. Entonces, desde la alegría que me dio, de la fuerza que me dio ese envío anímico que me dio cuando me dijeron que ya había llegado el órgano, hasta las piernas se endurecieron, pegué un salto y salté arriba de la camisa y salí con una alegría, una gana de vivir, porque siempre tuve muchas ganas de vivir. Decía que tenía que terminar de criar a mis hijos, quería ver mi nieto también. Bueno, hoy en día doy gracias a Dios y a esa familia que donó los órganos para que yo siga vivo, yo pude, lo estoy disfrutando. Te sacan un órgano enfermo y te ponen un órgano sano. Donde había oscuridad te ponen luz, donde había enfermedad te ponen salud. Los órganos que se trasplantan en Argentina son riñón, hígado, corazón, pulmón, páncreas e intestino. Respecto al trasplante de tejidos, pueden ser de córneas, piel, huesos y válvulas cardíacas. Un paciente pueda recibir un órgano de alguien que no está relacionado con él y tolerarlo de por vida. Ese es el gran desafío que hasta ahora no ha podido conseguirse. El sistema de trasplantes en la Argentina es un sistema transparente, es un sistema equitativo donde todos los pacientes tienen acceso, los que tienen cobertura y los que no tienen cobertura. Y hay un sistema de procuración que aunque es eficiente todavía tiene un espacio importante para mejorar. Yo tengo una deuda con la vida porque recibí este regalo. Así que, como ustedes saben, es anónimo, salvo cuando es un donante de la familia, el donante cadavérico es anónimo. Y es algo muy emocionante porque está presente, porque está cerca, porque uno no puede nunca más olvidarse de esa persona. El trasplante de órganos es posible gracias a la voluntad de las personas que dan su consentimiento. Karina, y porque el caso lo permitía, quiso ser donante en vida para su hermano. Y en realidad no sé si fue, cómo fue la decisión, sino fue mi decisión. El a lo primero por ahí no le pareció una buena idea, de cierto modo lo entiendo porque también es ponerme a mí, es como que cuando yo me senté a hablar con él, él me preguntó, él me dijo, vos a mí me salvás, pero yo a vos, y mi respuesta fue, vos a mí me haces feliz. Yo, por ejemplo, llegar, pegarme una ducha y acostarme con el tema de que me dializaba y todo capaz se me dio una hora y media, un poco más. Y ahora, ahora en 15 minutos lo tengo. La vida del paciente trasplantado cambia para siempre. Los sueños se vuelven objetivos y el día a día una oportunidad para concretarlos. Yo hago natación, yo juego al tenis, voy al gimnasio y entreno a la par de una persona de mi edad y a la par de una persona joven que está entrenada. Me ocurrió la idea de armar la página simplemente para ayudar a la gente, digamos, para el que esté buscando información, encuentre información que le sea útil como paciente. Hoy estamos bien. Yo me siento, tengo 60 años y hoy me siento un físico mío, que yo pongo un pibe de 20, 25 años y no hace lo que yo hago con 60 años. Y hago una vida normal, trabajo, yo camino 150 cuadras por día trabajando. Vengo, como algo y me voy al gimnasio y al campo deportivo o al polideportivo de Tigre o al cenar y me corro 10 kilómetros por día. Quiero abrazarme así en silencio a este nuevo compañero de ruta. Toma la posta, une su paso al mío, me sostiene, me abarca en un abrazo macho y yo me entrego y sonrío, escondo la cabeza en su hombro y me dejo llevar. Con los ojos cerrados lo sigo y lo sigo, casi sin entender y sin preguntar, aceptando el regalo de su amor, apretándolo en mi adentro, fundiéndome con él, cuerpo a cuerpo. Así en este baile primitivo y feroz, es la vida que se acompasa y se aquieta. Es la vida, soy yo. ¿Les gustó?